Este mes cumplimos 93 años. 93 años atendiendo a los sectores que impulsan el desarrollo de nuestros países, cumpliendo con la promesa de darle más valor a nuestros clientes. La historia que comenzó en el Perú en 1922, con el sueño de cuatro socios, hoy se ha convertido en una corporación con 17 empresas, con más de 6.800 colaboradores, con presencia en 7 países en Latinoamérica. Participando en la construcción de carreteras, de hidroeléctricas, de puentes que unen ciudades, de proyectos mineros, agrícolas, de pesca, energía, proveyendo vehículos de transporte pesado, consumibles, estructuras metálicas, servicios logísticos y soluciones tecnológicas. Este mes celebremos juntos 93 años de historia, de grandes logros, de grandes empresas, y sobre todo, de grandes personas. ¡Feliz aniversario, Ferricorp!